En el clásico de la mañana presentamos... Capítulo número 35 Las historias calientes de Juanita Juanita la zorrita Ah, Juanita la zorrita y el cutete Segunda parte, ahí vamos Ojalá no salgan Concentrados, por favor Por fin, nuestros amigos, nuestros héroes Van a enfrentar su destino Van a enfrentar aquel extraño camino que los llevó De la nada, desconocidos Que ahora comparten un destino, una misión Sí, salvar de las garras De aquella nefasta maldición Al Peter Que es la Pelec, los ha llevado Los ha llevado a una... A la posada más decente del pueblo Administrada por su propietaria Las Siete Nucas Cuatro Nos imaginamos... Cuatro... Las Cuatro Nucas Bueno Medio Pueblo Medio Pueblo Julio León Peter Don... Don Godofredo Don Goyo Don Jorge Como sea Como quiera llamarlo Acompañados de la monita también Y Peter Están descendiendo y caminando Hacia la... Hacia el lobby Hacia la caja Donde se encuentra la... La persona que nos va a atender Se van a... Apoderar de sus habitaciones Se van a poner cómodos Pero el tiempo transcurre El tiempo... No se detiene jamás Tiene jamás ¿Qué pasará cuando lleguen las nueve de la noche en Joya Grande? Eso es un misterio completo Escuchemos El momento Cuando nuestros héroes llegan a la posada Pues yo estoy ya cansado A bozada de tanto en este viaje jodido Que nos ha tocado a todos Estoy hasta el gorro No te preocupes mi querido Jorge Vamos a estar todos juntos Y hemos venido a cumplir una misión Ustedes ya no están para esta babosada Ya están Deberían de ser ingenieros O políticos O diputados O cualquier otra babosada Igual aquel que Tiene un alto cargo Y ni se graduó de la universidad El baboso No te preocupes Pero usted Ya no está para de estos sueltos también ¿Y quién les iba a cuidar al animal? Pues ah ¿Vos crees que iba a venir a cuidar A la animalita? Ah Y la animal a no ¿Y quién? ¿Quién es Toño? Pésame Es un baboso Que me tengo que Que sentar con él Ya en las próximas Me voy a sentar con él En las próximas Y me van a ver a mí Enca En cachimbado Ya van a ver No se preocupe mi querido George Don Jorge Estamos aquí por cumplir una misión Todos juntos Así que Mejor chequeémonos ¿Dónde está el morro y el pita? Esos babosos Viendo mujeres Viendo donde las zampan Eso es lo que andan haciendo No pueden hacer otra cosa más Si pudieran hacer otra cosa más Ah Y se los digo Si pudieran hacer otra cosa más Diferente sería la cosa Solo para joder Sírve No se preocupe Don José Pero algo salvará Salvaremos Tenemos que salvar al pueblo Y al mundo de esta bestia Además Además Hasta la chingadera Estamos hasta el gorro Estoy yo de tanta babosada ¿Qué me sucede aquí? Con ustedes Hombre Bueno Ni Ni siquiera con Toño Me pasó tantas cosas No sé por qué Hablas tanto de Toño No tampoco Nadie debe saber De que estamos aquí Este es un secreto Que nosotros debemos guardarlo Es un secreto Que nosotros debemos guardarlo Siempre Así que Vamos a escucharnos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Este Venir Necesitamos Este Que ver Somos unos dos Tres habitaciones Por favor Vamos a dormir De dos en dos No habitaciones Amara Ven Mucha de posa Dame a ti Este No entiendo Ya ven ¿Para qué Venimos aquí Donde esta babosa Que ni siquiera Le entendemos Una babosada Hombre Si Así es El Toño No se le entiende Lo que hablan Este No entiendo De vos No No entiendo Nada Este 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 Mono Mono ¿Qué pasó Chinex? Vení Vení ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Chinex? ¿Qué pasó? Este Ayudándose A Te Por favor Que no le entendemos Lo que está Hablando Esta Te Mira Es Anana Anana Buenas Chinex La banda Necesitamos Cuántas Cuántas Habitaciones He pedido Chinex He pedido Tres Habitaciones Buenos días Que hay mucha Habitaciones Aquí Porque Aquí Nosotros Estamos Necesitando Habitaciones Vea Ah Si Chinex Mi hermana Era Anana Yo lo entiendo No te preocupes Necesitamos Tres Habitaciones Me Con baño Y con Agua caliente Tienes Chinex Vamos Vamos Mami Chinex Y Miren Este Van a Habitaciones Y Le van a Quedan Con Putas Que Dijo Ya ven Aquí Un burdel Nos han Traído Babosas Hombre Yo Les dije Que No 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 sean Bruto Que Si quieren Fruta Está Diciendo Hombre Si fruta Si fruta Entonces Si Porque yo Fruta Es lo que Yo desayuno En la mañana Platanitos Manzanitas Y babosadas Además La animal También necesita Comer Hombre Seguro que Eso dijo Adolante Otra cosa Nada Menos Se clave Pero ¿Qué están Hablando? Vaya Miren La onda Que Repartamos Los cuartos ¿Quién Va con ¿Quién? Este Si querés Este Yo Pero Con vos Peter Ir con vos La onda Que si te Agarra El puñal Jueve Yo creo Que El que Más Indicado En Cuidado Debe Ser Tú Medio Popo Y yo Bueno Afrontaré El reto No importa Si Entonces Repartámonos Yo voy Con Este Con Peter Este ¿Quién se queda con la mona? Ay mía Ya El chucho Más seco Se le queda El animal A mí Si a vos Te atocó Ya ve Baboso Diabola No le toca A nadie más Hombre Son tonteras Hombre Toño Cuando querrás Cuando vengas De allá Toño Cuando querrás No que No Bueno ¿Van a querer Los animales Con putas O no ¿Van a querer Con putas Por las habitaciones Pues Si El desayuno Lleva fruta Y sería Lleva fruta Lleva fruta Lleva fruta Lleva fruta Lleva fruta Lleva fruta Y a Y a Melodía Puedo Májar Pijar Todo Aquí ¿Qué dijo? ¿Saben que esa babosada Es una gran vulgaridad Lo que está pasando Aquí Hombre No No Me está diciendo Que aquí Pueden venir A bajar A planchar ¿Me entiendes? La única Que ya Tiene servicio De lavador Y planchado A mí ¿Va? Eh Tiene servicio De lavador De lavador De invitada Ahí No hay problema Entonces Este Vaya Sáquing anda A la feria Vaya Jorge A mí No me están Metiendo En babosadas A mí Me dijeron Que venía A cuidar A un animal Y a cuidar A un animal A vengo Así que ¿Verdad? Un animal Y a cuidar A un animal A vengo Así que ¿Verdad? Yo ya Pues necesito Pagar Y además Yo solo Colones Tengo Hombre Ey No me preocupen Má La voy a pagar Yo No Nosotros Colectemos Con los gastos Nosotros Nosotros Colectemos Con todos Los gastos Tarjeta Tarjeta De Kato Bueno Mientras Se deciden Y gacelan Y se registran Todo lo demás Se han Dividido Los cuartos Peter Se va a quedar Con Medio polvo Uy Uy Jorge Se va a quedar Cuidando La monita Peter Y Kuleleon Se van juntos Bueno Subiendo Las Las gradas Hacia La segunda Planta De la Habitación Mientras Tanto Todos Están Cansados Todos Están Cansados Extenuados Del largo Viaje Hacia Joya Grande Que ni Siquiera Se han Percatado Que ya Son Cerca De las 8 De la Noche Pero Bueno Mientras Eso Ocurra Se instalan Nuestros Amigos Cerca De allí En la Hacienda Joya Grande En la Mansión De la Hacienda Joya Grande También Es el Momento Juanita Como sentada En el Banco De los Acusados Tiene Que dar Las Explicaciones Del caso Abimelec Abimelec Está Claro Quiere La Verdad Sabe Que no Juanita No ha Llegado A pasear A Joya Grande No Sabe Perfectamente Como viejo Como viejo De experiencia Que su hija Su hija Tiene Serios Problemas Y está Dispuesto A sacarle La verdad Hola Mamá Hija Mía Como Estás Hombre Siempre Tan Linda Mamá Mi Dios Ay Si tú También Mi Niña Bella Mire Como Ha Crecido Usted Hombre A ver Cuénteme Algo Donde Está Su Señor Esposo Hombre Cuénteme Quiero Verlo Ya Quiero Verlo Donde No 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 Viene Con Ella Hija Como Que no Viene No Viene Hombre Mujer Que deja Marido No Es Mujer Usted Que quedar Atendiendo Unos Negocios En los Que se Ha Metido No Señorita Hombre Como Es Posible Que Usted Deja Su Marido Hombre Mujer Dígalo Tráigame La Botella De Cususa Por Favor Como Hombre Ahorita Vamos A celebrar Que vino La Niña Espéreme Madaleno Necesito Que vayas Donde La Lupe Que Me Traiga Chicharrón Ah Con Cachete Con Si De Cachete Por Patrones De Cucha Nuevo Ahorita Mismo Patrón Ya Regreso Ay papá Siempre Tú eres Tan Siempre Tan Hospitalario Vaya Gracias Hombre Tome Me permite Mija Ay papá Por favor Hombre Fuertes Hombre Fuertes He visto Yo no Babosadas Hombre Babosadas A ver Hija Siéntese Por favor Que me va A preguntar Papá Yo sé Que este Es muy Prematuro Para empezar Le a preguntar Pero yo Quisiera Saber Cuál Es el Motivo De su Visita Aquí A joya Grande Hombre Es que Papá Yo me Sentía Muy sola Y Necesitaba Verlos A ustedes Papá Y ¿Por qué Va a llorar Babosas? ¿Por qué Va a llorar? Ay No llore Hambre No mamá Si supieras Nunca Y me pasa ¿Qué le pasa? Hombre Babosa No mamá Es un tema Muy largo Que contarle Mamá Si esto es largo Mi amor Ah No me digas Que te has puesto La mano encima Es hijo de 60 mil Que por Dios Que si lo voy a Tastasiar No mamá Checho No me ha hecho Nada Ah Pues ya sé Por dónde Viene la cosa O sea Que al baboso No se le para La babosada No papá No No es eso Entonces ¿Qué diablos Ya me estoy Encachimbando Hombre Espérate Déjale hablar Que hable claro Esta niña Mamá Pero es que Usted es una mujer Yo sé mamá Pero es que Es que tengo que contarles Un problema Que yo tengo Vaya Problema ¿Qué problema Puedes tener vos Hombre Si tenés todo Mira Tenés camionetas Tantas casas allá Tenés dinero Tenés una buena Se vuelve a ser Una buena mujer Bueno pues Buena mujer Para mí a veces Tienes un buen marido Que supuestamente No me esté mintiendo Mientras Abimelec Está increpando A Juanita Todas las posibles Razones Está 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 dejando escapar Un grito Lament Lament Con lamento Y dolor De su garganta Y a Papá Es que ¿Qué pasa ya? Dime la verdad La boda Esto está Más peludo Que la expulsión De la yoleta En la academia No papá Es que me dejó Papá Me dejó ¿Qué? ¿Cómo que te abandonó? ¿Cómo? Es que me dejó ¿Cómo es que te dejó? ¿Cómo es que te dejó Tu marido Hija Se fue con otra Magdaleno Magdaleno Ya se fue vos Necesito la escopeta Esperate Esperate Necesito a matar Esa hija Esperate hombre No papá Te estoy diciendo Es que me dejó Papá ¿Y por qué te dejó Ese baboso? Se fue con otra Se fue con otra Vea que se fue con otra Bueno si se fue con otra Sus razones tendrás Pero No me digas Que algo ha pasado Entre ustedes Te pegó Se fue con la cholera No papá No papá No se fue con la mar No se fue con la mar No se fue con la mar Con la cholera Se ha ido No papá Me dejó Me abandonó ¿Y por qué? Esa es la verdad De todo Me dejó Tendré Tendré que ver Cartas en el asunto Tendré que Hacer lo que nunca He hecho yo ¿El qué papá? No me digas que vas a hacerlo No papá Por favor No lo vayas a Hija Si un hombre Abandona a su mujer No es hombre Es un Entonces Voy a tener que actuar De la manera Que Abimele Dueño Muy señor De Teterruño Que era Y ha tenido que actuar Yo lo vi desde el principio No papá No le hagas nada No le hagas nada La de la culpa Fui yo papá Fui yo ¿Cómo que ha sido tú La de la culpa? ¿Qué es esa babosada Que me estás diciendo? ¿Cuál culpa? No papá La de la culpa He sido yo papá Yo tuve la culpa Yo fui la causante De que él se fuera Del hogar ¿Y qué hiciste vos? ¿Cómo me crees Que fuiste vos? Es que yo papá Yo no rendí Como mujer ¿Qué? No puede ser Ah pues Ha sido vos Por vos La mía No puede ser Que dime cuando No te he respondido Yo como un montón De veces Salió igualita Que vos Hombre ¿Cómo estás diciendo? Solo uno Ya estás pidiendo El cigarro De c*** No papá No le dices Si está ceca De esa babosada Babosada Parece que la confesión De Juanita Es atado Un secreto familiar Ceca No mamá Papá no le dices C*** a mi mamá No le dices ¿Cuántos años te he dado De mi vida Yo a vos Mira como me Magdaleno Animal Magdaleno De un portazo Ha tirado la puerta Y se ha marchado Mientras las dos mujeres Se han quedado Mamá Se han quedado A consularse Mutuamente Este es un drama Horrible mamá No hija No te preocupes Ay Si vos no tenés la culpa O sea Eso es con tiempo Que uno se va recuperando Pero es que tu papá También es exagerado Mamá Dime No le rendía Como mujer mamá Pero que sentías Y por qué Y a él Como no mamá Pero Entonces No podía yo Tener relaciones Con él mamá Porque ¿Qué es lo que Lo negaba Decime No sé mamá Algo me daba Me daba Cosa de que no Pero Pero no solo es eso mamá ¿Y entonces? Vos sabés que una amiga A su mamá le cuenta todo Si yo sé Y siempre hemos sido Grandes amigas Pues y yo Decime a ver ¿Qué roncas te has hecho mamá? Es que anda enferma Mira mamá ¿Qué pasó? ¿Qué roncas te has hecho? Te ha salido barba mamá ¿Por qué te ha salido? No mi amor Lo que pasa es que No se ve la garganta Mamá Tengo que contarte algo mamá ¿Qué pasó? Hay algo que Que me sucede en las noches mamá ¿Cómo así? Hay algo que me sucede en las noches mamá Y que Se apodera de mi cuerpo mamá Ay no No me estés asustando Mamá Hay algo que Hay algo que me ataca mamá ¿Qué hora es mamá? Son las Que me ataca mamá ¿Qué hora es mamá? Son las Ocho y veinte Tengo que ir al cuarto mamá Me voy a vestir Mañana hablo contigo mamá No, no, no Espérate que la noche es larga Mañana hablo contigo Juanita 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 abandonó La sábela también Y ha dejado con la palabra En la boca Su madre Y ha salido huyendo Corriendo prácticamente Hasta su habitación Sabe que Sabe que Lo peor se acerca Y Y está en En territorio desconocido Mientras Juanita huye Huye a encerrarse para Como para Auto encarcelarse Y evitar que su padre se dé cuenta De lo que realmente le pasa Mientras Juanita Se encierra en su cuarto Bajo llave Doble llave Triple llave Ha cerrado las ventanas también Tu hermoso cuerpo Sobre la enorme Y gigantesca cama A esperar A rogar Porque Mientras tanto Mientras tanto Juanita Espera lo peor En el pueblo En el centro del pueblo Nuestros héroes También También se preparan Medio Medio polvo Medio polvo Se ha quedado En la habitación Con Peter Culuelión Peter Y don Jorge Han bajado al pueblo A comprar pupusas La monita También se ha quedado Doblada en la cama Medio polvo Medio polvo Platica con Peter Peter Se sincera Sus deseos De ser una persona Importante Pero Pero sabe que Lo que Le está ocurriendo Puede ser El impedimento Más grande Pero Medio polvo Medio polvo Se ha topado A la pared Porque Para que También teme Lo peor Se protege A sí mismo Ey ¿Por qué Te pones con la pared? Este No No vaya así Que este Me lleves la lección Te preocupes No men Pero No te preocupes Si Ya viste La hora que es ¿Y qué hora son? Las ocho y media Cabrón Las ocho y media A las nueve Me agarra Men Por eso Me estoy poniendo A la pared No me vayas a hacer nada Por favor Ey Amarrame Men Amarrame Este ¿Con qué te amarro? Voy a marcar Allá abajo Eh 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 ¿Lumbe? Este Necesito que me mande Unas Este Unas pitas Hombre De aquí Del cuarto Del cuarto 36 Estoy hablando Que le manden Unas pitas No No Unas pitas Unas pitas Pitas Para amarrar ¿Pero es para pisar? No 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 tenemos Para pisar No Hombre Este Necesito que me manden Por favor Unas pitas Unas pitas Pitas Ah Unas pitas A ver Pues Eh Me Le quiero que Le lleno O la Que es De mazo No No le entiendo Este De Este De 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 mango No De mango No 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 De lazo Lazo Pues Si un mazo Me llame mazo Ya se lo voy a A dormir Vaya Vaya pues Por favor Necesito que me la suba Lo más pronto posible Porque Tengo una emergencia Aquí Que atenderlo Más rápido Por favor No se vaya a tardar No se vaya a tardar ¿La quede El mamel O mango? No hombre Necesito un lazo Un lazo Necesito un lazo Pues Si Pero Que se la quede De De Mamel O mango No hombre No le estoy pidiendo Fresco Lo que necesito Es que me mande Un lazo Una Que se la quede No me entiendo Que si No me va a usar El mamel O mango De lo que sea Usted trágame una pita Por favor Súbame la pita ¿Y por qué estás En la pared vos? Bueno Tengo miedo Algo me puedes hacer Hay que taparse Todos los orificios Pero No me calmate Yo Por palabra Que no te voy a hacer Nada Mi palabra Y si no me suben Las putas ¿Y qué horas son pues? Falta un cuarto A las nueve ¿Qué pasará Cuando las nueve De la noche Lleguen Y medio polvo A solas Con Peter En la habitación Subirá Subirá la janana Las pitas O los lazos Antes de que las nueve Lleguen Para amarrarlo Y por lo menos Cubrirse ¿O será que Los demás Llegarán a rescatar A medio polvo? ¿Qué pasará Cuando Juanita También se transforme En su hacienda Joya grande Y dé rienda suelta A todo su ímpetu Y a todas Sus ganas? ¿Quiere saberlo? No se pierda mañana Entonces La continuación De las historias Calientes de Juanita La zorrita Que ahora sí Se pondrán calientes V... La mejor La mejor Váj smarter Lo van de las ¿La mejor Tienes Que ahora sí